¡Muy! ¡Buenos días a todos! Porque todo barro ayer por esta hermosa tarde, o esta más mañana, perdón. Así que vamos ahora rapidito a comenzar, siempre dándole gracias a cada subrogó por todo lo que nos brinda, porque todo es para mí. Vamos entonces a encontrar, ¿verdad? Encontré algo muy interesante en aslatino.com, el cual pueden visitar, tiene mucho contenido de enseñanza, educación, sabiduría, judía, familia, historia, muchas cosas maravillosas que pueden visitar su sitio web. Entonces, encontré siete maneras de conectarnos con Dios. ¿Qué les parece si las descubrimos? La primera que vamos a encontrar, podemos ver, es la de la mano de Dios en tu vida. Siempre, ¿verdad? Hemos ven la mano de Dios en nuestra vida. Todos hemos visto, ¿verdad? Vivido momentos de coincidencia inesperadas, como cuando perder un avión, cual usó que conocieras a tu pareja. No tiene que ser necesariamente cosas dramáticas. Incluso encontrar un lugar para estacionar en Nueva York o en cualquier otro lugar puede ser un momento para sentir la presencia de Dios. Podemos ver que la persona se enojó, ¡ah, perdí el avión! Tiene una delicia enoja, inclusive perdí el autobús. Dios, pero cuando ocurre algo hermoso en su vida, le dice, ¡ah, tiene valido la pena entonces! Así debemos entonces también reaccionar, aunque no hallamos nada, también reaccionar correctamente. ¿Por qué? Porque cada uno sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo y hay que tener esa mudada de que Él, ¿verdad? Todo lo está haciendo para nuestro bien, inclusive nos puede proteger de cualquier imprevisto. Imaginemos que tomamos el avión, llegamos al lugar y sucedió algo que realmente podíamos poner en peligro. Así que, demos gracias a Dios siempre, en todo momento. Así que, dado que Dios es uno, nada ocurre por accidente. Remueve el dedo de la naturaleza que enmascara su presencia y también encontrarás a Dios detrás de la cortina. Mantén tus ojos abiertos y pídenles a tus familiares y amigos que se comparten sus mejores historias de provivencia contigo. La provivencia divina contigo es hermoso conocer la historia de todo lo que Dios ha hecho en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque eso nos alegra el corazón. Mucho más que alimentar el cuerpo con alimento físico. Te andes así, alimenta el cuerpo y nos da fuerza, pero el alma también necesita ser alimentada y ver a Dios en todo camino y en todo lo que hagamos. Número dos, ten una conversación íntima con Dios. Eso es muy importante. Imagina una pareja casada que vive bajo el mismo techo, pero ¿qué marido y mujer nunca hablan realmente el uno con el otro? Así que desfortunadamente esto ocurre en muchos hogares. Cuando una persona no habla en la pareja, no habla entre uno y el otro, realmente se desconecta, no hay comunicación, no se siente feliz. La persona así, ¿verdad? Es nuestra relación con Dios. Cuando no hablamos con Dios, cuando no expresamos nuestros sentimientos, lo que sentimos, el agradecimiento, no con quejas, sino con agradecimiento. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Cuando no podemos entender, oh, ¿por qué me viene esto? Dale gracias a Dios, Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Está en el lugar que estás en ese momento. Él sabe lo que está pasando. Él no es ciego, hijo. Él siempre está pendiente, te supervisa. Es como el alfarero cuando va a poner su odio en el horno. Lo supervisa porque si no, ¿qué pasa? Se quebranta, se rompe, se daña. Así es Dios. Podemos estar en momentos, sentimos momentos en un horno fuerte, pero es importante. Porque después, cuando vemos que Dios ve el roto en nosotros, entonces estamos listos para el servicio. Entonces, así que la comunicación con Dios es muy importante. No la dañemos. No la dañemos. Así que, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una verdadera conversación política con Dios? No solamente recita la palabra del libro de beso, sino hacer a tu núcleo más interno. Inclusive, no solamente es leer tejilín, ¿entiendes? Y solamente leer los tejilín que me conviene. Eso es uno de los problemas también que tenemos. ¿Por qué? Porque solamente es como comer los frijolitos, ¿verdad? Como dice en México, comer los frijolitos y dejar el arroz. ¿Por qué no me gusta el arroz? Pero el arroz tiene más proteína posiblemente que los frijolitos o viceversa. ¿Ok? Entonces, es muy importante leer todos los tejilín. Tienen fuerza. Cuando leemos los 150, ¿verdad? Nos instruye. Es lo mismo. Para muchos, piensan, dicen, ok, no, la Torah no tengo que leerla. Pero leer los tejilín es lo mismo. Los tejilín son pequeños resumés de lo que está en la Torah. Eso es la misma cosa, ¿entiendes? Así que nunca desperdiciemos todo lo que Dios nos da porque son regalos maravillosos. Y algún día, ¿verdad? En cualquier momento los podemos utilizar, inclusive día a día. Así que es muy importante, ¿verdad? No solamente tampoco centralizarnos, ¿verdad? Los jihadis centralizarnos en un libro de Sirur. Tendrá que hablar con la cara de Sirur. No solamente es ir a hacer, ¿verdad? A hacer miñan y en la mañana, tarde y noche. Y realmente después de ahí, nada más. Es como realmente salir de un lugar donde hubo entretenimiento y después no hay más nada. So, el rezo es muy importante. Claramente en la sinagoga ayudamos a los demás a hacer también rezo. Compartimos con los demás. Nos enfocamos en un momento especial para con la Cadocio Rucú junto con el pueblo. Pero también necesitamos tener ese momento especial en nuestras vidas personales. Muy bien, en nuestra privacidad con nosotros, con Dios y yo, ¿verdad? Yo y Dios y Dios y Dios y yo. Muy bien, mejor dicho Dios y Dios y yo, ¿ok? Que es muy bonito. ¿Ok? Entonces, así que es muy importante acceder a ese núcleo. Intente y compartir tus preocupaciones, miedos y agradecimientos más profundos. Intentando. No es público, por favor. Y ve si te sientes más conectado con Dios después de eso. Así que siempre es bueno intentar las cosas, ¿entiendes? Y esforzarnos para alcanzar realmente ese, ese, ese enelo. ¿Por qué? Porque podemos decir, oh, Dios me ama, pero no es lo mismo que Dios me ama, que yo se lo demuestre. También tengo que demostrar realmente mi amor a Dios. Tiene que ser recícloco. Muy bien, es como un hijo que el padre dice, ah, te amo, te amo, te amo. Y el hijo ni tan siquiera dice nada. Entonces el padre se va a sentir triste. Lo mismo es con la Calus Lujú. No pensemos que porque, ok, Dios no tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos, hijo. No igual a la forma de el hombre, pero sí tiene sentimientos, porque él no tiene sentimientos. Son imágenes semenizantes de él. Suelta bien, ¿verdad? Siente, ¿entiendes? Cuando su hijo se despeza, cuando su hijo no se comunica con él, cuando realmente se preocupa, se piensa cuando lo necesita. Imagínese usted, cuando usted, ¿qué ha pasado? Pasa, ¿entiendes? Cuando te buscan solamente porque por un momento ni tan siquiera te manda un momento de mensaje de felicidad ni alegría. O cómo te encuentras. Entonces te sientes como que solamente cuando necesitan, ¿verdad? Tienen un problema o algo, entonces te buscan. Así se siente Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mal? Así se siente bien que a los hijos no se sienten, ¿ok? Son pequeños mensajitos que Dios nos envía, ¿verdad? A través de nuestra vida para despertarnos y poder hablar un poco con él. Número tres. Encuentra la belleza. Deja el iPad, el iPad, el iPad, el iPhone y el, 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 y lo que sea. Me encantó, a lo que sea. Y observa el maravilloso mundo que te rodea. ¿Cuándo? Fue la última vez que contemplaste un impresionante ataldecer, amanecer, que lloraste escuchando una canción, que te quedaste maravillado ante la creación de uno de tus increíbles hijos. En Nueva York, antes que existiera todo computador y tecnología y todo, las personas se levantaban en los trenes y miraban la ciudad, miraban todo. Ahora tú los ves y siempre están sentados jugando en los iPods, en los teléfonos, y ya ni tan siquiera aprecian. Inclusive van por el camino, se llevan un poste, un cenáforo, un semáforo, tienen de luz, ¿verdad? Un poste de luz, tienen. Por estar, lo que así lo haya visto, por estar mirando, y ¡oh! Se chocó. O se lleva a la gente enfredada, realmente le llevan la cartera, le llevan todo. ¿Por qué? Porque están pendientes solamente a algo, no aparecen la belleza. Van a un parque, están en el teléfono también, no comparten, ni tan siquiera con la amistad. He visto personas que son amigos y aquel está, y el otro está mirando, se siente ignorado. Hay que saber, ¿verdad? Tener, ¿verdad? Un lugar para cada cosa. Así que, ¿cuál fue la última vez que contemplaste? Un impresionante atardecer o amanecer, que lloraste escuchando una canción, que quedaste maravillado ante la reacción de uno de tus increíbles hijos. Viste la increíble fotografía de la cataraza del Niágara, congelada. El mundo es un reflejo de infinita perfección de Dios, y sus huellas impregnan el universo. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tus hijos? Te sentaste hace un momento, dejaste el teléfono a un lado, tomaste por lo menos una hora, y hablaste con tus hijos, ¿cómo se siente? ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es su verdad? Escucharlos. Tiene, se los sentir con vida. Tiene, también ellos se sienten ignorados. Entonces, se ven buscando celulares. Uno de los problemas que hoy día tenemos es, tiene problemas de la tecnología también. ¿Por qué? Como, porque no estamos pendientes, los hijos están viendo pornografía, viendo cosas que realmente no tienen que, que la que no los alimentan, que lo que están haciendo es destruyéndolo. Y los padres también en el teléfono y no le importa lo que hacen sus hijos. Entonces, realmente, el sentimiento se está enfriando y no podemos dejarlo enfriar. Es como, como salió algo de, de un multimillonario que para construir robots y que robots se mueve todo y que ya, pues no van a necesitar personas. Es realmente tonto o es ignorante la persona. Yo creo que se llama, Mark, algo así. Es ignorante el nombre. Realmente, realmente el nombre es altivo, ignorante y arrogante. ¿Por qué? Porque, ¿cómo tiene, cómo la persona va a recibir dinero, verdad, para nazar, en el sustento, si no trabaja? Entonces, le está dando todo a un robot y realmente la ambición es tan ciega. Tiene la idolatría ciega y también la ambición que es idolatría. Entonces, es realmente ignorante esa acción de poner robots. Inclusive, los robots pueden convertirse en sus propios enemigos. Porque cualquier persona, ¿verdad? Así como un hacker hackea y hace todas las cosas, puede hackear y utilizar estos robots para convertirse en una alma contra el ser humano. Es realmente ignorante lo que hace la ceguera de la misión y de la idolatría. Número cuatro. Estudia la sabiduría de la autoridad. Muy importante conocer a Dios. Porque tenemos que escuchar. Podemos ver con nuestros ojitos. Podemos ver la belleza de la creación. Pero si no escuchamos a Dios, tampoco tiene sentido. Podemos utilizar la boca para hablar con Dios. Pero si no escuchamos, no tiene sentido. Tenemos que también tener el complemento completo. ¿Ok? Cuando usted va a un restaurante, pide alimento, ¿verdad? Pide alimento, pide el postre, también pide algo para beber. Necesita el complemento completo. Porque si come, puede ahogarse. También necesita arreglar para alimentar su paladar, ¿verdad? Saborear su paladar con algo sabroso. Es lo mismo. Existe, ¿verdad? Con la cabeza. Así que imagina que consigue los diarios personales de Einstein, en donde le expone toda la sabiduría que adquirió en su vida. Pero las devorarías para obtener un vistazo a su gran conocimiento y sentir una conexión mucho más profunda con el hombre. Imagina conseguir los diarios personales de Dios. La Torah es el plano de la creación, es la vida, es el manual de la instrucción de Dios que contiene todos los secretos del universo, incluyendo la sabiduría sobre matrimonio, la educación con los hijos, cómo ser bueno y cómo vivir una vida con sentido. Cuando estudiamos la Torah, estamos conectados directamente con Dios, entendiendo la profundidad de su sabiduría y aprendiendo a pensar como él. Es una serie de constantes momentos eureka. Claramente, hay personas que, hay rabinos que respeto, que dicen, no, la actualidad es para solamente el pueblo judío. Baruch Hashem. No lo voy a cuestionar. Pero también podemos ver que si yo quiero obtener un éxito, ¿ok? Si yo quiero obtener un éxito y hay una roca grande, quiero realmente pasar al lugar donde hay realmente frutos, donde hay realmente agua, donde estoy sediento, no hay agua, tiene ahí para manantiar, hay árboles maravillosos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Porque diga, porque esa roca está ahí puesta, no la voy a remover para entonces mover y tomar, ¿verdad? De esos frutos y ese manantial maravilloso. Lo mismo ocurre en la Torah. Si alguien me dice, no, la Torah no es para ustedes, son para el Cheputí, ¿ok? ¿Ok? Muy bien. Pero si Dios se la dio a ustedes, por algún motivo se la dio. ¿Para qué? Para que ustedes fueran personas de luz. Yo también quiero participar de esa luz. Pero claramente, hijos, sabiendo que no puedes traer idolatría para estudiar la Torah, porque si estudias tu idolatría, entonces lo que puede es provocar un daño para ti mismo, ¿ok? Tampoco puedo utilizar la Torah para adorar a tus ídolos, como pasa con Jesús en todos esos puntos. No puedo hacer eso, ¿ok? Porque entonces te vas a, eso es profanar el nombre de Dios y utilizar, ¿verdad?, los utensilios de Dios para servir a tus ídolos. Y eso te va a traer muchos problemas en tu vida. Lo mismo que Utelebala pasó con los Behamidash, los santos templos de Jerusalén. Vemos que cuando colonizaban al pueblo, atacaban todos los utensilios del templo. Pero vamos a mirar más grande, vamos a mirar más grande el Arón Acaudesh. El Arca de la Alianza, cuando fue tomada por los filisteos, ¿qué pasó con los filisteos? Empezaron a sacar el asalicho, el roncha y todo. Entonces, ¿por qué? Porque empezaron a utilizar el Arca de la Alianza para algo, ¿verdad?, adorar a sus dioses. Y eso no es posible, ¿ok? Lo mismo pasa. Por eso, cuando una persona no quiere estudiar Torah, ¿por qué? Muy bien, no quiere estudiar Torah, ¿por qué? Porque esa persona no quiere adorar a nuestro Dios. Quiere realmente utilizar, ¿verdad?, creer en que cree a un Dios, hombre, o en Dios de piedra o que sea. Pero realmente, a esa persona le va a ir mal, ¿ok? Por eso vemos que muchas personas cristianas y, ¿verdad?, católicas, le va mal, con mucho dolor, mucho pesar, mucho sufrimiento, mucha situación. Y claramente, los que encuentran, tienen grandeza. Y todo no viene por sus dioses. ¿Viene por qué? Porque a Kadosh Baruchú le envía, tiene el mal, el mismo. ¿Para qué? Para que se sigan, ¿verdad? Pensando que a sus dioses le están dando para que se aparten de Dios. ¿Por qué? Porque se endureció en su corazón. Y a Kadosh Baruchú no le gusta la endocratría, ¿ok? Pero Dios realmente conoce el corazón y va trayendo y va abriendo los corazones. Y por eso vemos que tantas personas están dejando toda esa religión, todas esas, ¿verdad?, sectas y tal, ¿verdad?, como siendo la toira. No el judaísmo tiene la toira, porque la toira no es solamente tiene, no es que va a convertirte a un judío, ni también te va a aceptar el judaísmo, no. La toira es para que conozca, tú, ¿verdad?, tu alma conozca a ese creador al cual te creó a imagen y semejanza. Número cinco. Apreciar los regalos que Él te ha dado. Es muy importante apreciar. A veces no entendemos, ¿verdad?, antes de leer este mensaje, a veces no entendemos que todo lo que Dios nos hace es para bien. Inclusive decimos, pero ¿cómo Dios? Ayer un estudiante me preguntó en la clase, pero ¿cómo podemos pensar que Dios nos trate, nos amamos y todo, cuando realmente se comporta de una forma no correcta, ¿verdad? Pero no te dejes pensar, no te dejes llevar por eso. Y cuando le expliqué, entendió. Entiende, todo lo que Dios hace, inclusive el dolor, el sufrimiento, todas las cosas es para despertarnos, es una forma de misericordia. Un padre que ama a su hijo, lo dicen la toga, lo dicen los profilíes, aquel que ama a Dios, lo disciplina. La disciplina puede ser fuerte. Como un padre que no ama, que te castigue y a la hora ya te quité la disciplina. Eso no es amor. Dios no es así. La persona realmente no va a aprender en una hora. Tiene que pasar un tiempo para poder aprender, para poder asimilar, para poder valorar, para poder canalizar, ¿verdad? Eso que está viviendo. Pero todo lo que Dios hace para nosotros es por amor. Así que es más probable que tú expreses un genuino aprecio por la cena que preparó tu esposa o tu madre o que un invitado lo haga. Ejemplo, aquí. Ok. Puede ser que tu esposa se esforzó, ¿entiendes? Y no le echó un poco de sal. ¿Y qué hiciste? Ah, te molestaste. ¿Entiendes? Posiblemente Dios lo hizo, ¿entiendes? La utilizó a ella porque tienes un problema de sal, ¿verdad? Un problema de sodio que puede hacerte daño, pero realmente te enojaste, ¿entiendes? Ahí entonces vemos la misericordia de Dios y también vemos la misericordia de tu esposa. ¿Entiendes? No te necesitabas enojarte, no te tampoco tenías quejarte. Hay una persona hace años atrás, este vecino, ¿verdad? Él pasó de camino, yo era muy pequeño, y me acuerdo que él pasó, saludó, fue a buscar a su niña a la casa de la persona que la estaba cuidando y cuando pasó, pasó con su niña, al rato, unas dos o tres horas después, llegó su esposa llorando que su esposo había muerto. Cuando le hicieron la autopsia, ¿verdad? Porque claramente no eran judíos, cuando le hicieron la autopsia, bueno, que la verdad que yo sepa, porque ahí hay tanta, tanto a Nussin, la vida. Para conocer lo que es Nussin, es la persona que fue obligada a convertirse al cristianismo, al catorcismo, ¿entiendes? Violando su derecho de elección, ¿ok? Entonces, y con engaños, ¿ok? Entonces, pues, él pasó, ¿verdad? Y al rato, como le cuento, pues, la esposa leccionó que había muerto. Le hicieron la autopsia y el hombre, pues, morió de una alteración, ¿verdad? Del corazón. ¿Y por qué? ¿Entiendes? Porque estaba comiendo ciertos alimentos. Y la esposa, pues, claramente, él se enojaba cuando, ¿verdad? Él usaba las cosas con mucho, mucho picante o algo así. No me acuerdo muy bien, pero como le cuento, era muy pequeño. El punto es de que, si él lo hubiese sabido, la esposa lo hacía, pero él se molestaba, según cuenta ella, él se molestaba, y tenía que hacer las cosas como él las quería. Entonces, a cada vez el hombre le estaba usando a ella para ayudarlo a él, pero, precisamente, la protesta, inclusive, llegamos tarde al trabajo, encontramos un tráfico, dale gracias a Dios, él sabe lo que está haciendo, ¿ok? No mires nunca las cosas de una forma, a tu modo. Mira las cosas a la forma, al modo de Dios. Pedale a Dios que te deje ver las cosas a su forma para que puedas entender, hijo. ¿Cuántas cenas has recibido el invitado? ¿Cuántas cenas has recibido tú? ¿Cuándo somos receptores de tanta bendición constante en nuestra vida? La terrible ironía es que comenzamos a darle, a darla por sentado. No lo hagas. La apreciación es la base de una relación amorosa. Cuando alguien nos dice gracias, no le digas, no, no nos desgracias. Tiene, no, es que desgracias tal, dice, ok, Baruch Hashem, porque es una forma de permitirle a otra persona apreciar y dar gratis, expresarse. Con una persona, muchos de los problemas también tenemos, cuando alguien nos quiere ayudar, Dios conoce nuestra necesidad, y hay una persona que nos quiere dar sedaca, caridad, y empezamos a decir, no, no, está bien, no, nunca hagas eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso proviene de la mano de Dios, nada pasa por casualidad, y tú le dices, ah, porque esa persona está en más necesidad que yo, no mires eso tampoco, porque Dios a lo mejor quiere que esa persona te dé algo para también ayudar a esa persona, porque es medida por medida como Dios trabaja, no le cierres las vueltas a otro, pero tampoco te las cierres a ti mismo, ¿muy bien? Así que la apreciación es la base de una relación amorosa, y esto es cierto tanto con tus padres y tu pareja como con Dios, no seas ingrato, quien te dio, quien te dio tus ojos, tu audición, tu café caliente hoy en la mañana, reconozca toda, reconecta, reconecta todos los maravillosos regalos que has recibido en tu vida con el máximo dador y siente el amor que eso genera. Número seis, confía en Él. Las personas que más amas son las personas que quieren más confía y viceversa. A veces pensamos y decimos, ok, yo amo a Dios, pero aunque amo a Dios, tienes que reflexionar, ¿cómo yo estoy amando a Dios? ¿Estoy amando a Dios porque está en el cielo, está hermoso, está realmente soleado, hay un sol realmente hermoso, o realmente amo a Dios porque está lloviendo y realmente está haciendo frío. No es lo mismo, ok, no es lo mismo. Tener muy fácil, amar a Dios por haber recibido diez mil dólares y es muy difícil decir amar a Dios cuando realmente no tengo ni un peso en el bolsillo. Cuando realmente, hijos, demostramos que amamos a Dios es en los momentos tristes, en los momentos dolorosos que no tengo ni un centavo. Ahí es cuando realmente demuestras tu amor a Dios. De lo mismo cuando confías. Está pasando un dolor, confía en Dios, Él sabe lo que está haciendo. Ahí está realmente demostrando, pero es muy fácil decir, yo confío en Dios cuando el cielo está claro, pero cuando confío en Dios cuando el cielo está gris. Realmente no es tiende, es contradictorio y la persona por eso tiene que analizarse. ¿Cómo yo estoy amando, confiando en Dios? ¿Cuálmente cuando estoy bien o realmente cuando estoy mal? Entonces, si no estoy confiando en Dios cuando estoy mal, ahí entonces realmente mi confianza no es verdadera. Entonces necesito trabajar para aprender a confiar en Dios en los momentos, ¿verdad? Los momentos fuertes y no en los momentos realmente no fuertes. Así que piensa en algo que te preocupa, que te genera temor y angustia. Ya sea presión y financiar los resultados de un examen médico y deja de ir, deja ir el temor y confía en Dios. Arroba tu carga sobre Dios y Él te sostendrá. Lo encontramos en los Tejilín, Salmos 55, 22. Así que trata de sentir que Dios está detrás de ti. Él está consciente de tu dificultad. Él tiene el poder para ayudarte y quiere ayudarte. Nada es demasiado grande o demasiado pequeño para Dios. Así que deja de preocuparte. Todo estará bien. Dios no te abandonó. Él está aquí tomándote la mano. Hay personas inclusive que claramente le agradezco, escriben. Yo entiendo que a veces hay una confusión cuando decimos no, no se escribe Dios. ¿Entiendes? Y se escribe el ojino, el queino. Ok, el tema queino. Ok, el punto no es ¿Quién? El punto no es ¿Entiendes? Lo que tú escribes. ¿Entiendes? La palabra Dios en español es la forma como se interpreta. Claro, hay yejudís que lo escribimos en completo y le ponemos una rayita porque entendemos que la palabra Dios es algo muy sagrado. Tiene hay otros que no lo hacen. Pero el punto no es quién lo hace y quién no lo hace. El punto es que no tiene que ver ¿Entiendes? Si tú dices que Dios es escribir Dios es hablar de Dioses paganos realmente entonces tú eres el que estás creyendo eso. No, eso no es lo que significa porque no hay Dioses paganos. Eso es lo que la persona cree que existe pero las cosas existen si tú lo crees. No existen si no lo crees. ¿Ok? Eso creemos que hay un Dios verdadero ¿Por qué? Porque nos ha demostrado que existe y eso nos hace ver la convicción de que Él sí existe. Pero si tú dices ah, porque escribes Dios eso es porque está hablando de los Zeus y cosas realmente hijos eso es lo que tú crees. Si tú crees que Zeus existió entonces existió pero si tú no crees que Zeus existió entonces no existió. ¿Ok? Eso es lo que crea la persona. Eso no tiene nada malo que la persona escriba Dios no tiene nada malo ni tiene nada que ver con otros dioses. Tiene que ver con el Dios que tú crees que es. El Dios amo del universo creador, cielo y tierra. Número siete y por último. Ah, pero y Dios no te abandonó. Recuerda Él está aquí tomándote siempre de la mano. ¿Ok? Siguiente número siete haz una misma haz una forma ¿verdad? un mandamiento un precepto bueno haz algo que realmente te ayude a los demás que te ayude a ti a un cambio en tu vida como ahora como la verdad que le expliqué eso es una misma tiende a creer solamente en Dios olvidarte que si la gente dice que eso es deseo eso es una misma hermosa tiende solamente a creer en Dios no hay más nadie si tú lees Dios solamente mira que es el creador del universo ahora si la persona cree que es su ser y cosas pues la persona lo que lo está creyendo no es quien lo está leyendo ¿Ok? Probablemente la forma más directa de conectarnos con Dios es hacer una misva dar sedaca visitar a un enfermo recitar el shema respetar el sabá la palabra misva viene de la palabra tesatá ¿verdad? tesatá que significa cariño cuando hacemos una misva un mandamiento estamos demostrando nuestro cariño hacia Dios nuestro amor hacia Dios nuestro amor hacia nosotros mismos nuestro amor a nuestros familiares a nuestros hijos a nuestros vecinos a nuestros amigos y a todos los demás así que estamos realizando con mente cuerpo y alma razón a Shein la voluntad de Dios asemejándonos de esta manera a Dios y también acercándonos a Él así que dado que Dios no es físico la carencia la que la cercanía se mide espiritualmente así que mientras más nos parecemos a Él por medio de alinear nuestra voluntad a su voluntad más cercanos podemos estar a Él estamos cercanos estaremos estamos a Él estamos cercanos estamos a Él para el Hachem por este hermoso mensaje que tengan hermosa tarde espero que este video le haya servido de bendición gracias a los rabinos de ashlatino.com el cual pueden visitar que tengan ese hermoso mensaje hasta entonces gracias 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 Gracias.